Otra pregunta del examen único 2022, que se tomaron dos preguntas de exantemáticas, vamos a ver las dos, dos preguntas de exantemáticas en el examen único 2022. De exantemáticas tienen un montón de choice para hacer en el campus, al final, cuando ya estemos cerquita del examen, les vamos a mandar un mini resumen, que es un PDF con todo cortito y al pie, las cosas que tienen que saber, y por ejemplo te dice, no sé, varicela zoster, lesiones proveriginosas, maculopápula vesículocostras, alta a los seis días o cuando todas las lesiones ya están en estadio costras, las cosas claves, bien cortito, de cada una, bueno, van a recibir un PDF para estudio a último momento, eso van a ver cómo les va a ayudar para el examen, ¿sí? ¿Y qué se tomó? Fíjense esta pregunta. Examen único 2022, niño de dos años, traído a la guardia por presentar lesiones en piel de 24 horas de evolución. Al examen físico se observan lesiones maculopapulosas y vesiculosas, cuidado con esto, fíjense, maculopápulo vesículas, me puede confundir, pero la localización muy importante, en dedos de las manos, los pies y en ambos glúteos. También presenta vesículas dolorosas en lengua y paladar, ¿cuál es el agente etiológico más probable considerando la presentación clínica? Bueno, pueden votar herpes tipo 1, coxactia, varicela zoster o herpes 6. Vayan votando. Bueno, los veo muy afilados, ¿eh? No sé si ya practicaron el examen en 2022, o vienen muy afilados, la verdad que ya veo, yo voy viendo ya cómo vienen votando, y la verdad que muy bien, ¿eh? Porque esta pregunta es un poquito más fina, incluso, dentro de las exandemáticas, no es la más típica, ¿sí? Y hoy vamos a cerrar el tema de exandemáticas con un presentimiento que tengo de algo que se puede tomar en el 2023. Por eso se los puse, con una diapoda, con un presentimiento que tengo. Bueno, ya votaron más del 80%, finalizo la votación, les comparto resultados, y el 72% de ustedes votó la opción B, ¿sí? Está muy bien, porque es la opción correcta. Algunos votaron herpes, ¿sí? Y otros votaron varicela zoster. Y otros votaron herpes 6. De herpes 6, vamos a hablar en un diapo posterior, varicela es verdad, máculo, pápula, vesículas, y uno dice, empieza a leer y decís, pará, varicela, esto va para varicela. Pero seguís leyendo, la localización es en dedos, ¿sí? En manos, en pies, en glúteos, y en boca. Entonces, esta localización es típica, y acá quiero que, a ver si ya lo pusieron al chat, ahí está, Jorge, bien, Nicole, perfecto, y Harold, perfecto, de mano, pie y boca. ¿Sí? Es bien típica mano, pie y boca, y mano, pie y boca, ¿cuál es el género más comúnmente involucrado? Coxsack y A. ¿Sí? Entonces, fíjense, por favor, no vayan de una, no caigan como caballos, máculo, pápulo, vesículas, varicela de una. ¿Sí? Y glúteos también. ¿Sí? Jimena pregunta, glúteos también. Sí, todo lo que es zona del pañal, está afectada también. No se llama mano, pie, boca, zona del pañal. Se llama mano, pie, boca, nada más. ¿Sí? Pero, si le tuviéramos que poner el nombre más completo, lo podríamos llamar mano, pie, boca, zona del pañal. ¿Está? Eh, varicela, claro, como dice Cristian, suele ser más difusa y comienza de cabeza hacia abajo. Céfalo caudal. ¿Sí? No está tan localizada en manos, y las vesículas que tiene en boca no suelen ser dolorosas, las de la varicela. ¿Sí? Así que varicela no es el diagnóstico más probable. Y herpes no está mal. Y de hecho les puse una diapos justamente porque tengo el presentimiento que se puede tomar esto, que es la gingivoestomatitis herpética, que les voy a presentar más adelante, en una diapos que sigue a continuación. Vamos a hablar de mano, pie, boca, entonces. Mano, pie, boca es uno de los síndromes exandemáticos más característicos, y la mayoría de los casos se debe a coxalgue. ¿Sí? Esto ya me tira Nelson como para ayudarme al diagnóstico, a esta opción, ¿no? Suele ser leve, con o sin febrícula. Cuando la boca está afectada, la orofaringe se inflama. Y atención, vesículas dolorosas, diseminadas por la lengua, la mucosa bucal, la pared faringea posterior, el paladar, la encía y los labios, que se pueden ulcerar y dejan lesiones superficiales de 4 o 8 milímetros con eritema. ¿Sí? Y lesiones maculopapulosas, vesiculosas, y ocustulosas en los dedos de las manos y de los pies, los pies, las nalgas y las síndromes. ¿Sí? Esto es bien típico. Es verdad que es una lesión muy parecida a la de varicela. ¿Sí? Los pediatras vemos mucho el mano, pie y boca. Y la verdad es que se parece mucho a la de varicela la lesión. Es una lesión vesicular. ¿Sí? Pero si está tan localizada en manos, pies, zona del pañal, le veo la boca, tiene úlceras y le duele, pienso en mano, pie y boca. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Acá tienen fotos. Estos, fíjense, estas lesiones se parecen bastante a la varicela. Y estas llagas que tienen los chicos, que son bastante dolorosas. Que, bueno, estas son unas fotos acá del Nelson también. Fíjense, otra exantemática que se tomó en el examen único 2022. Esta ya la vimos alguna vez, por eso se la pasamos rápido. Que es relacionada, muy parecida a esta pregunta, ¿no? Fíjense cómo se relaciona. Acá me da la opción ERP6. Y acá también me da la opción de ERP6. ¿Sí? Que es la correcta. Y fíjense cómo lo plantea. Ocho meses, fiebre de tres días, al cuarto día se va la fiebre y se broca. ¿Sí? Y aparece una erupción rosada, morbiliforme, no prurígineosa. ¿Sí? Nada, es la típica exandema súbito o sexta enfermedad. ¿Sí? Así que esto se lo pongo rápido para que vean que se tomaron dos preguntas. Y muy parecidas, ¿sí? Porque en esta sí era correcta el herpes virus humano tipo 6. En esta no, porque nada que ver. ¿Sí? El herpes 6 es otra cronología. Es en niños menores de dos años. Son los tres días de fiebre, se brota. Desaparece la fiebre y se brota. ¿Sí? Así que es otra cosa. Pero para mostrarles que en el mismo examen único 2022, dos preguntas fueron de exantemática. Y esta es la presunción, ¿no? El presentimiento que tengo, no sé por qué. Hubo una pregunta, yo doy clase de pediatría en la UBA también. Y bueno, los chicos de la UBA que me están escuchando conocen los CEFU. Los CEFU son clásicos ya. Y en los últimos CEFU entró este tipo de preguntas, que es gingivo, estomatitis herpética. ¿Sí? Y bueno, por las dudas sepámoslo. Porque es el herpes simplex tipo 1. Me da la gingivo, estomatitis herpética. En un adulto, ¿qué me va a decir el CHOICE cuando hay una infección por herpes 1? Las vesículas en ramillete, ¿no? Esa es la típica descripción del herpes tipo 1, en labios, vesículas en ramillete. Pero la primo infección en chicos chiquitos es totalmente distinta. Y aparece de esta manera. ¿Sí? Especialmente en menos de 5 años. Sumamente doloroso. Muy doloroso. El chico llora de dolor. Inicio súbito de dolor bucal. Le duele tanto que no puede tragar ni la saliva y empieza a babear. ¿Sí? No quiere comer nada. No quiere tomar agua. A veces se deshidrata. ¿Sí? De tanto que le duele que no quiere tomar ni siquiera agua, a veces vemos a los chicos deshidratados. Fíjense el nombre, ¿no? Gingivo, estomatitis. Tengo lesiones en la boca y en las encías. Entonces, lo que me dice acá, afectación de encías, labios, lengua, paladar, amígdalas y faringes. Las vesículas pueden presentar distribución más extensa que la herpangina. Y puede haber también exudados amigdalinos que se parecen a la de la faringitis estreptocóxica. ¿Sí? Es frecuente que haya adenopatías dolorosas a la palpación, halitosis, ¿sí? Cuando el chico no traga, casi siempre hay halitosis. Y sin tratamiento esto resuelve en 7-14 días. En chicos mayores, la primo infección no me da la angiigibone, estomatitis herpéticas. Es más raro y suele dar una faringitis simplemente. ¿Sí? Para analizar la opción A, ¿sí? Que la descripción de la opción A tendría que ser distinta con afectación de encías y sin afectación de manos y pies. ¿Sí? Si uno marcó la opción A pensando en gingivo, estomatitis herpética como primo infección del herpes tipo 1, no está bien porque la gingivo, estomatitis herpética no afecta manos y pies ni zona del pañal, se restringe a la boca, es muy súbito, muy doloroso, ¿sí? Y la descripción del choice tendría que ser con una inflamación de las encías que cuando vemos estos chicos, las encías las tienen hasta sangrantes a veces, ¿sí? Tienen una gingivitis impresionante muchas veces. Así que bueno, acá estuvimos charlando de algunas hexandemáticas, repasamos un poquito de varicela, repasamos mano-pie-boca, repasamos hexandema súbito y repasamos la infección por herpes tipo 1 de la gingivo, estomatitis herpética, que bueno, si se llega a tomar en 2023, nos va a poder contento porque la explicamos hoy y no es un tema tan estudiado realmente. y no es un tema tan estudiado realmente.